Buenos días Bueno, yo preparo la avena y mi esposo la sirve Vamos a enfocarla acá un poquito Es algo muy espesa Sí, le puse bastante agua Y bueno, aquí están los bananos, pero no están todavía No, yo digo que estos sí están Ahí está, miramos Si hay bananos, comemos banano Pero por ahora, pues, están como verde Vamos a sacar acá la mantequilla de maní Esta la preparo yo La idea es colocarle, como les dije, pues, banano Pero, pues, si no está el banano, solamente comemos la avena con la mantequilla de maní Y por acá les voy a dejar cuántas calorías tiene este plato de mantequilla de maní con avena en agua Por ahora voy a disfrutar este desayuno Y perdón mi cara Me lavé la cara Así que empecemos Cada vez que estoy utilizando la mojarra es muy económica Lo que voy a hacer es utilizar dos filetes, las adobo y las pongo en un sartén con un chorrito de aceite de oliva Como carbohidrato estoy utilizando la papa amarilla o papa criolla Vamos a utilizarlo y la vamos a dejar tapadito para que se haga al vapor Para la ensalada estoy utilizando lechuga, tomate, cebolla, cabezona Después de un buen rato las papas ya están Yo para calcular los macros estoy utilizando esta gramera Vamos a colocar el pescado Y pesa 122 gramos Luego utilizo un botoncito y con eso de una me deja la pesa en ceros y vamos a colocar el carbohidrato Vamos a utilizar Más o menos tres papas medianas que son 112 gramos de papa criolla Luego vuelvo y coloco en ceros y voy a comer mis 60 gramos de aguacate Bueno yo las ensaladas no las cuento, no porque tienen muy poquitas calorías Así que acá está la papita, el pescado y la ensalada y el aguacate Las calorías totales de este almuerzo es de 358 calorías llenas de nutrientes, de proteínas y carbohidratos Bueno acá ya está situada en la mesa y muchos me preguntan si mi esposo come lo mismo y si Él come lo mismo gracias a Dios y lo único que hacemos es añadir un poquito más la porción para él Porque necesitamos más nutrientes, más calorías Y ahora voy a disfrutar este delicioso almuerzo Y bueno yo como buena perseverante fui miré los bananos otra vez y pues escogí el que más madurito estaba Así que voy a utilizar uno para hacer mi ensalada de la tarde Voy a cortarlo por la mitad y vamos a pesar este banano a ver cuantos gramos tiene Bueno lo que hago es utilizar la gramera pero lo voy a poner en ceros Coloco el plato y voy a pesar primero la cuchara para agregar la porción de la mantequilla de maní Entonces es un proceso y te facilita cuando quieres empezar a pesar la comida Entonces ahí la coloco en ceros y luego le agrego la mantequilla de maní La cucharada da 23 gramos y una cucharada tiene 138 calorías El banano me peso 50 gramos, solamente me voy a comer la mitad A mi como me gusta, me gusta partirlo por la mitad y agregarle la mantequilla de maní Luego lo coloco por 15 minutos en el congelador, la verdad sabe delicioso Mientras está en el congelador le voy a llevar esta media naranja a mi esposo Pues porque ya es la hora de la merienda de él Pero bueno quería mostrarles que ya me pinté las uñas porque las tenía terribles Y eso es lo que estaba haciendo, pintándome las uñas como para estar más decente Y agregando pues las calorías para saber cuántas llevaba en el día Este delicioso snack tiene 183 calorías Ya son como las 4 de la tarde, a la hora que me hice el snack Miren les voy a mostrar, acabé de comérmelo Porque esta mañana pues tenía una cara dormida Aunque pues me van a ver, pero pues no importa es un vlog Hasta ahorita medio me arreglé, me aplicé un poquito como en las cejas Porque no tengo casi cejas pestañinas y bueno Así como para irme un poquito más despierta Así me van a ver, no importa es un vlog en la vida real Para la cena vamos a utilizar 99 gramos de pechuga de pollo Que es lo que yo tenía, también voy a utilizar berenjena Estas ya las tenía precocidas 10 gramos de cebolla larga 59 gramos de cebolla cabezona 56 gramos de tomate 30 gramos de pimentón ron Con los vegetales vas a hacer una salsa La vamos a licuar con un poquito de agua Le vas a adobar como tú quieras Yo le coloque orégano, paprika, sal Y vamos a empezar en una refactaria a colocar las capas Berenjena, salsa, el pollo Y así hasta que se acabe pues la berenjena Bueno yo le puse demasiada salsa, ustedes coloquenle menos Porque me tocó sacarle Y encima le voy a colocar el huevo completo batido La voy a colocar por 30 minutos al horno Y ya estuvo Pero como les dije me tocó sacarle el agüita Porque ese me había quedado aguadita Entonces me gusta que quede así más sequita Y bueno salieron dos porciones Y bueno así son todos mis días O sea yo la verdad si no tengo que salir Si no tengo que grabar no me maquillo Pero pues ahí como para estar medio decente con ustedes Esta es la cena, esta es la lasaña Y por aquí va a aparecer cuantas calorías tiene esta porción La receta completa pues obviamente Tiene para dos porciones a cena Y queda tan rica Se los juro que queda demasiado delicioso Ya pueden poner un poquito de queso crema O queso bajo en grasa De verdad queda muy deliciosa La porción es súper bajita en calorías Así que están perfectos Si quieren se la pueden comer toda Pues esta, perdonen la calidad La poca calidad de luz Pero la cocina la verdad no tiene mucha calidad de luz Así que bueno me vine para acá Para mostrarles como quedó Ya estaba comiendo Y queda tan deliciosa De verdad se las recomiendo Te puedes comer una gran porción Si pueden ver es una gran porción Puedes acompañar ajo de ensalada Bueno con muchas cosas Lo que pasa es que yo ahorita voy a entrenar Esta me la como porque ya tenía hambre Así que por eso voy a comerme La lasaña Entonces Y miren Si de pronto me da hambre Después de ir la cena Después de entrenar Me como Osea ahorita voy a mirar Cuantas calorías me quedan Para poder consumir Si me quedan Pues me como la otra parte Si no me quedan No me la como Pero igual yo les voy a mostrar Pero pues aquí quería despedir este blog Porque Como les dije Me voy a poner a hacer ejercicio Así que Ustedes entenderán Espero que les haya gustado muchísimo Y sobre todo Les desea de su agrado Que les pueda servir Como una orientación Y si es así No olviden regalarme Un lindo like Nos vemos en un próximo video Y resulta que se entrené Así que me comí el resto de la porción De la lasaña Bueno les quiero explicar un poquito Sobre la aplicación Que yo utilizo Para contar mis calorías Mis macros Y ese desama Y ese desama También quiero decirles Que yo no todos los días Como 1200 calorías A veces vario entre 1500 1400 1300 Y así Como pueden ver Comí 1171 calorías Pero omitiendo que de pronto No coloque las ensaladas Y como pueden detallar El té evalúa todos los carbohidratos Las proteínas Y las grasas Por eso es muy importante Ser muy preciso Para que también así El mismo vaya dándote Todos los datos Y bueno Eso fue todo Por este video Y si les gustaría Que yo les detallara Más sobre la aplicación Pues déjenme acá abajito En los comentarios Esa es la que yo utilizo Me parece muy chévere Y es muy fácil de usar Espero que les haya gustado muchísimo Y nos vemos en un próximo video